Las rebajas de verano comienzan este miércoles de forma oficial en la mayor parte de las comunidades autónomas, con descuentos históricos de hasta el 70% y con el gasto medio más bajo de la década, como consecuencia del actual entorno de crisis económica. A ver cómo queda. Según estima la Asociación Empresarial de Comercio Textil y Complementos, ACOTEX, cada consumidor gastará una media de 85 euros en adquirir ropa y complementos en las rebajas de verano, una cifra similar a la de años anteriores, pero comprará más artículos que en otras temporadas debido a los descuentos que se aplicarán. De esta forma, los comerciantes de moda pretenden aumentar sus ventas y facturar 3.300 millones de euros durante esta campaña de rebajas, para poder mantener sus negocios ante la falta de financiación de las entidades bancarias que siguen negando el acceso a la financiación de las PIN. La Comunidad de Madrid fue la primera en iniciar las rebajas el pasado 21 de junio y en la que se prevé alcanzar una facturación mayor, con aproximadamente 500 millones de euros. Gracias por ver el video.